Buenos días, bienvenidos a este tercer webinar organizado por IDS Connect, que en esta ocasión tiene un desarrollo especial, porque vamos a contar con tres ponentes y además va a durar algo más de una hora, en torno a 75 minutos. El tema lo merece, porque nos centramos hoy en el mayor desarrollo tecnológico de la historia de la industria de defensa española, el submarino S80 o el submarino S80 Plus, que es como comercialmente se denomina también a este buque renovado respecto al diseño original y que en los próximos meses, ya sea a final de este año o a principios del próximo, saldrá del astillero tras varios lustros de trabajos. Para hablar de este complejo y fascinante programa militar al que en IDS acabamos de dedicar un número especial de nuestra serie de publicaciones perfiles IDS, aquí lo tenemos, vamos a contar hoy con representantes de los tres pilares que lo hacen posible, es decir, la entidad que ha encargado su desarrollo, la empresa que lo ha fabricado y la rama militar que va a operar con él. Antes de comenzar, permítanme un breve repaso de los datos que alcanzamos con el anterior webinar. El pasado 21 de mayo celebramos uno sobre las Fuerzas Armadas y COVID-19 con el jefe del Centro de Operaciones del Mando de Operaciones, el capitán de Navío Alberto Cartelle, como ponente. Él está encargado de coordinar las acciones de la operación Valvis. En total, fueron más de medio millar las personas que han visionado este webinar, entre los más de 200 asistentes que siguieron el evento en directo y los más de 350 que después lo han reproducido en sus pantallas. Muchas gracias a todos ellos. Hoy tenemos a cerca de 800 personas inscritas para seguir las explicaciones del jefe de la sección de submarinos del Estado Mayor de la Armada, el capitán de Navío Alejandro Cuerda, del jefe del programa S-80, de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, el capitán de Navío Javier de El Corral y del director de Ingeniería del Astillero de Cartagena de Navantia, Germán Romero. Ellos nos van a ir desvelando a lo largo de seis bloques temáticos y de primera mano las claves de este programa de cuatro submarinos que irán incorporándose a la Armada a lo largo de esta década de los años 2020. Al final de los seis bloques tendremos unos minutos en los que formularé a nuestros ponentes algunas de las preguntas que ustedes pueden ir planteando en el apartado específico para ello que tienen a la derecha de sus pantallas. Trataré de seleccionar las que resulten más interesantes y sobre todo las que más se repitan, aunque les pido ya disculpas porque seguro que no podré trasladarlas todas. Y le ruego también que sean lo más cortas y concisas posible. El primer bloque temático lo vamos a llamar la necesidad de submarinos y para él contamos con el comandante Alejandro Cuerda, que como les he explicado es el jefe de sección de submarinos del Estado Mayor de la Armada. Lo tenemos aquí ya al lado de mí para responder a su primera intervención con esta pregunta. ¿Qué necesidad tiene en la actualidad una Armada moderna como la española de contar con un buque de las características de un submarino? Adelante comandante. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Es un placer y un honor para mí formar parte de este seminario sobre el submarino. Muchas gracias a IDS por permitirme esta participación. Espero poder aportar la visión operativa, es decir, representar a aquellos que se meten dentro del submarino, que permanecen en la semioscuridad, que respiran aire viciado, que duermen poco y mal, hay que decirlo, que sufren taponazos del snorkel y escuchan ruido de maquinaria durante las 24 horas del día, incluso durmiendo. Se me pregunta por la necesidad del submarino y yo quiero comenzar con esta presentación, esa primera transparencia que espero que estén ustedes viendo ahora mismo, con esta máxima, este lema que viene de la antigüedad, viene de una expresión de Roma, de la antigua Roma, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Podríamos simplemente contestar con esto a la pregunta que se me hace sobre la necesidad del submarino, dado que el submarino es un arma de guerra, es un arma con un tremendo poder de destrucción. Con esto podríamos terminar aquí los ocho minutos que se me han concedido, pero no obstante voy a intentar explicar un poco más y desarrollar un poco más la necesidad del submarino. La mayor característica del submarino es que opera sin ser visto, es su discreción. Esa es su mayor ventaja. La mera incertidumbre de que un submarino merodee por unas aguas determinadas en un momento determinado obliga al enemigo a grandes esfuerzos para localizarlo y para neutralizarlo. Esto contribuye a la disuasión, esa discreción contribuye a la disuasión. Cuando esa amenaza invisible se convierte en daño, ya es demasiado tarde. La posición del submarino permanece indetectable, permanece oculta, pero se ha producido el lanzamiento de las armas. La imagen que ven ustedes muestra el lanzamiento de misiles de crucero Tomahawk desde submarinos americanos hacia posiciones de Siria en el año 2014. De ahí que el submarino deba ser considerado como un arma estratégica. Por cierto que el S-80 está diseñado para poder efectuar lanzamiento de misiles crucero y ataque a tierra como el que muestra la fotografía. La historia nos ha enseñado el tremendo poder y la tremenda capacidad que tiene el submarino desde su aparición en la primera guerra mundial donde la actuación, como saben, de los submarinos supuso la pérdida de 5.000 buques y sumando un total de 13 millones de toneladas que fueron enviadas al fondo del mar. La segunda guerra mundial, repasando también algo más de historia, con unos datos escalofriantes que arroja la actuación de los U-Boat alemanes, aquellas manadas de lobos echando a pique a 4.500 buques contabilizando 15 millones de toneladas en el fondo del mar. Pero más recientemente avanzando en la historia nos encontramos con la guerra de las Malvinas y vemos como el hundimiento del crucero argentino general Belgrano el 2 de mayo del 82 por el submarino nuclear británico HMS Conqueror supuso el repliegue de la Armada Argentina, el repliegue de la flota argentina a su puerto base. La actuación de un único submarino condicionó todas las operaciones navales posteriores. Y es que el submarino, hay que decirlo por su discreción, ha sido, es y será siempre una excelente y una tremenda plataforma para el combate. Y no podemos renunciar a ella. Así lo han entendido la gran mayoría de las marinas del mundo, como es el escenario que se muestra en pantalla de los submarinos nucleares a día de hoy. 152 submarinos nucleares y un número creciente. Pero bueno, lógicamente este club exclusivo de submarinos nucleares no es para todas las marinas, sino para sólo seis países que son Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia, China e India. Pero aquí ven el despliegue de los submarinos diésel eléctricos, y también aquí incluyo algunos de ellos que ya incorporan el AIP, 112 submarinos diésel y creciendo también en este mundo actual. Yendo de lo general a lo particular y pasando a la Armada española, nosotros concebimos la Armada que disponga de una flota, como muestro en la pantalla, potente, completa, equilibrada y flexible. Los cometidos que la Armada se ha autoimpuesto para responder a los requerimientos de la defensa nacional son cuatro que pueden ver ahí. Disuasión y defensa, gestión de crisis, seguridad marítima y proyección exterior. Pues bien, actualmente, de esos cuatro cometidos que se ha impuesto la Armada para responder a los requerimientos, en tres de ellos operan los submarinos de la serie 70. Disuasión y defensa, ya valga otra vez repetirlo, cómo contribuir el submarino a la disuasión. La gestión de crisis, me gustaría recordar la intervención del submarino tramontana en el conflicto del perejil, su participación. Seguridad marítima es lo que hoy en día están haciendo nuestros submarinos, participando en operaciones de defensa dentro de organismos internacionales OTAN y Unión Europea, en concreto a la operación Sea Guardian y hasta hace muy poco, en la operación Unafor-Sofía. Proyección en el exterior es lo único que ahora mismo no hacen los submarinos de la serie 70, pero que el S-80 sí proporcionará con su capacidad de proyección del poder naval sobre tierra, mediante cometidos Deep Strike de la fuerza naval equipándose con misiles de intervención en tierra. Analizados los cometidos posibles del submarino, no olvidemos el tremendo poder de destrucción que tiene un submarino. Y por eso me atrevo a mostrarles, espero que se vea el vídeo, el ejercicio de hundimiento de una fragata de 4.000 toneladas, ya dada de baja, donde se pueden ofreciar los tremendos efectos del impacto de un solo torpedo. Como escribo aquí, si te ataca un misil tienes un mal día, pero si te ataca un torpedo, desde luego estás en tu peor día. Por lo dicho anteriormente, en la Armada, a lo largo de su historia, se ha tratado de mantener el arma submarina. Desde su creación, en 1915, ya estamos ante un arma submarina centenaria. A pesar de los vaivenes económicos, sociales, políticos, del momento que tocó vivir, en cada momento de la historia de España, que muestran en este diente de sierra el número de unidades que ha tenido, el número de submarinos que ha tenido la Armada a lo largo de su historia. Ha habido momentos tremendos, de tremendo éxito, en capacidad y en número de unidades, en los años 30, con 16 submarinos, y momentos no tan gloriosos, en los años 70, con un único submarino, el 31, apodado cariñosamente el 31. Pero debemos estar orgullosos de que se ha continuado durante 100 años el arma submarina en vigor, y esperemos continuarla durante otros 100 años más. En este momento tenemos tres submarinos de las 6 y 70, como saben, y esperando con ilusión la llegada del S-80. ¿Y por qué no? Dentro de otros 100 años más que venideros, el S-90, el S-100. No quisiera terminar sin aludir, como comencé al principio, haciendo una alusión y un comentario a los que se meten dentro, a los que van dentro, a nuestros submarinistas. Yo creo que hablo un poco en representación de ellos, ya desde aquí, desde el Estado Mayor de la Armada de Madrid, en la sección de submarinos. La vida de submarinista, como pongo ahí, es una vida de máximos y mínimos. Empezando por los mínimos, es una vida de mínimo espacio, de mínima habitabilidad, mínimo aire fresco, mínima luz del sol, mínima intimidad, agua, ducha, un retrete compartido para 60 hombres, mínima comunicación con el exterior, y, desde luego, mínimo contacto con la familia. Pero yo les puedo asegurar que es una vida de máxima vocación, de máxima profesionalidad. Es una vida de máxima realidad enfrentado al peligro. Es una vida de máxima responsabilidad, compañerismo y prestigio. Tan solo les mueve a los submarinistas la íntima satisfacción de sentirse submarinistas y lucir con orgullo el distintivo submarinista en su pecho. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Capitán de Navío Alejandro Cuerda. Una vez que comprendemos lo que ha llevado a encargar nuevos submarinos, es hora de que el Capitán de Navío Javier del Corral, que es el jefe del programa S80 en el Ministerio de Defensa, nos cuente otras contribuciones que el desarrollo de un buque de este tipo aporta. Este bloque lo hemos llamado Libertad de Acción y Soberanía Industrial. ¿Cómo contribuye este programa a nuestra libertad de acción y al mantenimiento de la soberanía nacional, comandante? Bien, en primer lugar, buenos días. Es un placer participar en este seminario. Voy a apoyarme en una presentación para tratar de dar respuesta a su pregunta. No sé si se puede ver la presentación. Ahora mismo no, ahora mismo no la vemos. Ahora sí, ahora sí la tenemos. De la presentación. De acuerdo. Eso es. De acuerdo. Gracias. Bueno, pues, ¿por qué el S80? Bueno, digamos que Navantia ya disponía de una capacidad de diseño y construcción en buques de guerra de superficie. Se pasó, por poner un ejemplo, de las fragatas de la clase Santa María, de las fragatas FFG, con un diseño estadounidense y construcción nacional. Se pasó a un programa que fue un programa de gran éxito, como fue el de las fragatas F-100, en el que ya tanto el diseño como la producción fue 100% español. Recordemos que estas fragatas se han exportado, por ejemplo, a países del nivel naval, como Noruega o como Australia. Pero en el campo del submarino, digamos que todavía Navantia se apoyaba mucho en el mundo francés. Tanto la serie 60 como la serie 70, son diseño francés. A continuación, Navantia participó, junto con Francia, en el diseño y construcción de los submarinos de la clase Scorpène, concretamente para Chile y para Malasia. Pero faltaba dar el siguiente paso, el paso más complejo, más importante, que era un submarino de diseño 100% nacional y construcción 100% nacional, que conlleva una serie de ventajas obvias. Primero, pues es un submarino que vamos a hacer a la medida de lo que nos interese a nosotros. No vamos a ir al mercado y vamos a adquirir algo que nos proponga. En segundo lugar, vamos a, por supuesto, a disponer de los sistemas en el último momento de la tecnología, lo que llamamos en el estado del arte. Además, nos va a permitir una flexibilidad en la selección de suministradores. Nosotros vamos a poder seleccionar, lo cual nos lleva al siguiente punto en el que vamos a primar la participación de nuestra industria nacional. Además, el apoyo logístico vamos a poder también dejarlo en nuestras manos nacionales. Y, finalmente, pues también otra gran ventaja va a ser la proximidad entre el astillero donde se produce ese submarino y la base naval donde va a estar basado ese submarino donde se va a llevar también su asociamiento. En definitiva, este programa de submarinos supone una apuesta para dotar a la Armada de submarinos convencionales de la siguiente generación capaces de hacer frente a las futuras amenazas, pero con diseño, desarrollo y construcción nacional. Esta apuesta supone alcanzar una independencia estratégica en un arma que consideramos esencial para la seguridad nacional. Supone también dotarnos de una serie de tecnologías de última generación, transferibles a otros campos de la industria, contribuir a la creación del futuro tejido industrial, lo que se viene llamando la industria 4.0, y en particular a la industrialización del área de influencia del astillero de Navantia-Cartagena. A continuación, vamos a ver un poco las principales prestaciones de este submarino, del que se puede decir que representa sin duda el mayor reto industrial y tecnológico jamás afrontado por la industria de defensa nacional. No hay que olvidar que hay muy pocas naciones del mundo que tengan la tecnología necesaria para diseñar y construir este tipo de sistemas. Se trata de un submarino oceánico, ¿qué significa esto? Que dentro de los submarinos convencionales es un submarino de grandes dimensiones, ¿vale? En contraposición a lo que sería un submarino marítimo. Submarino convencional, que significa que no es nuclear, y con la capacidad IP que iremos viendo a lo largo de los sucesivos bloques, una propulsión independiente de la IP. Uno de los requisitos operativos era su reducida firma acústica para hacerlo más discreto, para dificultar su detección, se ha implementado mediante los correspondientes elementos amortiguadores, etc. Otro requisito que nos imponía el Estado Mayor de la Armada era la buena maniobrabilidad a baja velocidad para poder ser utilizado en aguas litorales, lo cual se ha verificado con ensayos con modelo a escala en instalaciones de canales de ensayos hidrodinámicos. Asimismo, su alto grado de automatización y de integración de su sistema permite que sea gobernado con una adaptación muy reducida. Y, finalmente, bueno, pues expongo una serie de cifras que nos dan una idea de la alta complejidad de la integración de este arma. En cuanto a las prestaciones del sistema de combate, no voy a entrar en mucho detalle, pero bueno, las clásicas de inteligencia, reconocimiento y vigilancia, como he comentado antes, la posibilidad de operar en aguas poco profundas. Las operaciones especiales, dispone de una esclusa que permite la salida en inmersión, más una serie de ollas en cubierta, que permite la estiva de sus equipos, de esas unidades de operaciones especiales. La integración, la capacidad de integrarse en un grupo de combate, esta capacidad no la proporciona los sistemas LINC-11 y LINC-22. Y luego, bueno, pues, como ha dicho antes el capitán de Navío Cuerda, la capacidad de disuasión, que es fundamental. El enemigo sabe que se dispone de este arma, pero no sabe dónde está. Y le obliga a distraer muchos de los jugadores. A continuación, simplemente no voy a entrar, obviamente, en el detalle, pero que veamos un poco sobre el plano de disposición general del submarino, algunos de sus equipos principales con sus suministradores. Esto, la idea es mostrar, por una parte, la complejidad de la contratación y la integración, y por otra parte, la alta participación nacional. Obviamente, en un mundo globalizado, como el actual, es impensable en un programa de esta entidad que solamente está integrado por proveedores españoles. Pero sí que es cierto que la participación nacional es muy alta. Aquí podemos verlo, con más detalle quizás, ordenado por nacionalizantes. En este caso, da la impresión de que la fila que corresponde a España no es la más extensa, pero la contribución de estos suministradores sí que lo es. ¿Vale? Y hay que tener en cuenta que también tenemos, obviamente, en Avantia, el integrador principal y el constructor de submarinos. Vemos en la fila correspondiente a los Estados Unidos, al final, vemos Electric Boat. ¿Vale? Electric Boat, pues bueno, considero que merece una mención aparte, digamos que cuando una empresa se embarca por primera vez en solitario en un proyecto de este calibre, es muy importante que cuente con un respaldo de un socio tecnológico importante. El objetivo, pues proveer el apoyo técnico y programático al programa para asegurar la entrega a la Armada de un submarino seguro y que cumple los requisitos. En este caso, para contratar con Electric Boat se utiliza un contrato tipo FMS, es un contrato tipo del gobierno americano, es un contrato entre gobiernos, pero para que tengan ese enlace a su vez las dos empresas, Navantia y Electric Boat. Para hacernos una idea del volumen de trabajo de este contrato FMS, pues bueno, una serie de cifras en que vemos los documentos que han sido analizados, el volumen de trabajo de ingenieros que se han puesto a disposición, la cantidad de reuniones, recomendaciones, ¿vale? Todos estos informes que se analizan contienen una serie de recomendaciones basadas en la historia de Electric Boat, en sus lecciones aprendidas, que aprovecha a su vez Navantia en este programa. ¿De acuerdo? Esto que ha supuesto, bueno, pues esto ha supuesto por un lado incrementar el nivel de confianza en el programa por parte tanto de Navantia como de el Ministerio de Defensa y concretamente de la Armada, ha supuesto un cambio de mentalidad, se ha aumentado el rigor procedimental sobre todo desde el punto de vista del astillero y finalmente, pues bueno, qué duda cabe que va a suponer un valor añadido para Navantia en el momento frente a sus competidores en el mercado mundial. Pero, en esta aventura en solitario y en la segunda parte, después de la producción viene el sostenimiento de las unidades. Hasta ahora sin sostenimiento se hacía con el respaldo de la autoridad técnica de diseño francesa, la Valgrup. Como vemos en la columna de la izquierda. Actualmente hay dos cambios fundamentales. El primero, el diseño, es español. Lo que estamos recalcando continuamente sobre lo que se me ha hecho esta pregunta. El diseño es español, por lo tanto, esta nueva autoridad técnica de diseño que es Navantia. Por otra parte, actualmente la obtención de los programas se lleva a cabo desde la de GAMP, no como antes que se hacía desde los propios ejércitos. Esto ha llevado a que haya que plantearse un nuevo formato, un nuevo modelo como estamos viendo en pantalla. Y este modelo pues se va a basar en lo que denominamos la oficina técnica de apoyo al ciclo de vida. que es un concepto que ya existe en Estados Unidos, que ya Navantia ha conocido en Australia, que es el concepto del planning yard, que es un organismo mixto, Navantia armada, que se va a localizar en parte ajena y en el que se va a llevar toda la gestión y ejecución del sostenimiento. Control de configuración, seguimiento de fallos, gestión de suelecencia, plan de mantenimiento. Y con esto voy a finalizar mi primera intervención agradeciendo su atención. Muchas gracias Capitán de Navío Javier del Corral. En todo caso este no ha sido un proyecto fácil, no está siendo un proyecto fácil, como no lo es por otra parte ninguno que implique la construcción de submarinos. Un desarrollo en el que solo prácticamente una nave espacial supera en complejidad. El director de ingeniería de Navantia, Germán Romero, nos cuenta la complicada historia del programa S-80. Germán Romero, que lo vamos a tener aquí, nos va a responder a esta pregunta. ¿Cómo de difícil ha sido este desarrollo, Germán? Buenos días, Ginés. Muchas gracias por contar con nosotros en este evento. Y bueno, la verdad es que el reto tecnológico, como bien decías, no tiene precedentes en nuestra industria defensa y la verdad es que requiere un compromiso a nivel nacional y de todos los niveles institucionales para conseguir que lleguemos a buen puerto y culminarlo con éxito. Voy a repasar los antecedentes de este programa, cómo hemos llegado hasta donde estamos ahora, por qué etapas hemos pasado. En primer lugar, nos vamos a la fecha de 1998 en la que se emite el NSR por parte del Estado Mayor en el que se definen los requisitos para los nuevos submarinos que irán a sustituir a los S-70. El submarino que entonces se solicita, se requiere, es un submarino que no se prevé con AIP en el proyecto básico, sino que se incorporaría a este sistema en un futuro, una vez que hubiera prototipos probados, bien en la construcción, bien en el ciclo de vida. Por tanto, el resultado en 2001 es un submarino que llamábamos internamente el P650 de 6,6 metros de diámetro y 1.900 toneladas de desplazamiento en inversión. Posteriormente, en el año 2002 recibimos una nueva versión de los requisitos del Estado Mayor donde esta vez sí aparece el AIP como requisito para su inclusión en el proyecto básico y con requisitos específicos. Ya se hablaba del AIP con reformador y de biotanol y pila combustible como lo entendemos hoy en día. El resultado de esta modificación de requisitos es un submarino al que ya llamamos S80 de 2.500 toneladas de inmersión y 7,3 metros de diámetro. He de decir que en este es un periodo de tiempo muy corto en el que se cambia de la configuración anterior de SINI-PAY de menos de 2.000 toneladas a esta nueva nueva versión. Posteriormente en 2004 se firma la orden de ejecución de los submarinos S80. Esta orden de ejecución toma de base la especificación de contrato que se había desarrollado a partir de ese submarino de 2.500 toneladas y 7,3 metros de diámetro. Conviene decir que en este momento tenemos un proyecto conceptual que ha tenido muy poco tiempo de maduración. Aún no se han firmado los contratos con los suministradores principales. Esto es sistema de combate, sistema de armas o mástiles por poner algunos ejemplos. Y al mismo tiempo y no menos importante existe digamos una carencia de recursos suficientes por parte de Navantia dado que se ha visto afectada por procesos de prejubilación que afectaron a la compañía en aquel momento y al mismo tiempo seguíamos desarrollando los submarinos Scorpene y por tanto el equipo con más experiencia todavía estaba transitando de uno a otro programa. A esto añadir que tampoco disponíamos de un catálogo de materiales para el desarrollo del proyecto y que era algo que había que lanzar en ese momento. Con todo esto se lanza el proyecto en 2004 se van superando fases dificultades se va tejiendo el tejido industrial la red de colaboradores que necesitamos para soportar el programa y en 2007 se celebra la CDR y se inicia la construcción del submarino. Se continúa así hasta que en 2012 como consecuencia de un proceso de revisión interna en diciembre de 2012 se detecta una desviación en el libro de pesos del submarino se analiza y se paraliza el proyecto se analizan diferentes soluciones de medidas de reducción de pesos y o de reducción de prestaciones para permitir una solución viable pero finalmente se acuerda con el Ministerio de Defensa la paralización del programa es en este momento como comentaba el comandante del Corral cuando el Ministerio de Defensa firma un acuerdo con la US Navy quien a su vez contrata Electric Boat para la realización de una auditoría exhaustiva y de un informe Electric Boat y la US Navy tenían experiencia similar en programas de submarinos como los E-Wolf nucleares donde también tuvieron problemas de pesos Electric Boat había ayudado al desarrollo de los Astute en el Reino Unido y por tanto era el colaborador el socio adecuado este informe de 2013 lógicamente evidencia el problema técnico que ya se había detectado pero además destaca que alrededor del programa existen una serie de carencias tanto a nivel de procesos organizativas y de comunicación tanto a nivel de Navantia como en las relaciones con nuestro cliente a nivel de la Armada todo ello lleva a que se plantea una reestructuración del programa un plan de transformación que se lanza en torno a los tres pilares identificados en el informe de la US Navy y al que se añade la digitalización como objetivo también de la compañía y para ayudar a los anteriores al mismo tiempo se adquieren una serie de metodologías ligadas a ese plan Navantia se certifica en la N9100 que es una norma de requisitos de calidad para industrias de defensa y aeroespacial se implantan metodologías organizativas como el IPPD para asegurar que en todo momento las partes interesadas forman parte de grupos de trabajo y se toman las decisiones de manera correcta y por supuesto la ingeniería de sistemas que es otro de los grandes valores añadidos en el proceso de transformación se adopta por parte de Navantia dentro del marco del programa el modelo de ingeniería de sistemas basado en el manual de la NASA porque la similitud entre la complejidad de los proyectos de submarinos y de vehículos espaciales es evidente como nos transmitían nuestros colaboradores de norteamericanos hecho esto y lanzado de nuevo el proyecto en 2013 se evalúa y se llega al acuerdo de cuál es la mejor solución para el diseño y es la del alargamiento para resolver los problemas de flotabilidad pero al mismo tiempo ese alargamiento permite el aprovechar mucho mejor determinadas zonas del submarino donde quedaban muy comprometidas la operatividad y la mantenibilidad el submarino se aprovecha parte del trabajo pero gran parte de las zonas del mismo es necesario modificarlas mejorando en todos los aspectos y recuperando y sumando prestaciones respecto de lo que teníamos en la versión anterior con todo esto y con el manual de ingeniería de sistemas seguimos superando las diferentes etapas superamos la CDR de lo que ahora ya se llama el proyecto S80 Plus en 2016 y estamos enfilando como decía Ginés al principio en un futuro próximo la puesta a flote del primer submarino por tanto claramente el camino que hemos seguido que ha tenido este programa ha sido difícil está siendo complicado y hasta que veamos nuestros submarinos operativos no terminaremos de aprender entre las lecciones aprendidas más relevantes y comentaba antes estaría la necesidad de disponer de un proyecto conceptual robusto disponer de recursos adecuados catálogo de materiales evitar que dentro del programa de construcción haya que realizar y más des que pongan en compromiso los plazos del programa y por supuesto evitar también otros desarrollos de ingeniería que no se hagan con anterioridad a la propia construcción nadie dijo que esto fuera sencillo y ese es el motivo por el cual el diseño de submarinos está al alcance de muy pocos países como ya hemos visto en algún bloque anterior y con esto finalizo mi primer bloque muchas gracias por su atención muchas gracias Germán bueno todas estas vicisitudes por las que ha atravesado el proyecto tienen como resultado un buque muy alejado de las naves a las que va a sustituir en él se produce un auténtico salto en capacidades que nos va a detallar el comandante de la armada Alejandro Cuerda bueno ¿cómo va a ser ese salto en capacidades comandante? Buenos días de nuevo y muchas gracias no cabe duda que con la llegada del S-80 se produce un salto en capacidades yo lo que antes de comenzar la presentación sí quería hacer un comentario sobre ahí está espero que se vea la presentación un comentario sobre lo que se acaba de decir efectivamente este es el reto tecnológico más importante que yo creo no soy ingeniero pero creo que estarán todos ustedes conmigo que desde la industria naval y de España ha tenido nunca a lo largo de su historia y solo pertenece a un grupo exclusivo de naciones que son capaces de diseñar y construir submarinos entonces y además muchos de esos países que han diseñado y construido submarinos han tenido problemas a lo largo del diseño y construcción entonces recordando a Cervantes aquello que decía que yo creo que viene muy al caso en todos los cuestionabas y sobre todo cuando estamos tratando de resolver un problema como es el diseño y construcción de submarinos un salto en capacidades con la llegada del S80 España actualiza una de sus armas más características y vuelve yo creo a jugar en la categoría superior de la guerra naval submarina que nadie dude que el submarino sigue siendo hoy en el siglo XXI el arma letal que demostró serlo en el siglo XX y que yo traté de explicar anteriormente o de recordar a lo largo de la historia el S80 supone un gran avance con respecto a lo que ahora tenemos a los veteranos submarinos de la clase galera de la serie 70 que también han hecho por la defensa nacional y por España durante todos estos años nada con este programa pretende obtener una plataforma adaptada a las necesidades de la defensa nacional que es al fin y al cabo lo que buscamos con un alto grado de nacionalización e innovación tecnológica diseñada y construida en España el S80 deberá contribuir a la defensa nacional llevando a cabo las siguientes misiones la proyección del poder naval sobre tierra como ya mencioné en mi primera intervención el S80 contribuirá a los cometidos de Deep Strike de la fuerza naval con misiles de intervención en tierra que mantenga la capacidad disuasoria de la fuerza aún sin el completo dominio del aire y del mar esto es algo que actualmente no tenemos con los submarinos de la serie 70 que son eminentemente submarinos torpederos pero sí que tendremos con el S80 lo que supone un tremendo salto en capacidades guerra naval especial lo que supone la capacidad para infiltrar a un equipo una fuerza de guerra naval especial así como operaciones de combasar evacuación discreta de personal y así como minados ofensivos también protección de una fuerza terrestre capacidad de batir carros fortines personal a petición de una fuerza en tierra conectado con lo que es la proyección del poder naval sobre tierra vigilancia para asegurar la llegada a la zona de una fuerza naval con el conocimiento de la amenaza localizar y seguir a posibles amenazas capacidad de recolectar al fin y al cabo inteligencia de forma discreta no olvidemos que los submarinos son por naturaleza excelentes plataformas de obtención de inteligencia cubierta protección de la fuerza naval contribuirá a la adquisición del dominio del mar en el teatro de operaciones y misiones de disuasión no cabe duda presencia naval y otra serie de actividades pues bien de acuerdo a las misiones mencionadas anteriormente se ha hecho necesario disponer de una plataforma que tenga las siguientes capacidades una propulsión a IP que le asegure mayor permanencia discreta en la zona de patrulla una capacidad de lanzamiento de misiles de intervención en tierra a larga distancia capacidad de lanzamiento de misiles antibuque también torpedos pesados de doble propósito de largo alcance capacidad de lanzamiento de minas un radar de baja probabilidad de interpretación sensores acústicos pasivos de baja frecuencia medios de detección visuales acústicos optrónicos electromagnéticos que le permitan llevar a cabo de forma discreta la aproximación el ataque la evasión y las operaciones de inteligencia tan importantes que yo mencionaba anteriormente y no cabe duda que todo esto alrededor de un sistema de combate que permita atacar a un mínimo de dos objetivos simultáneamente extraer al máximo los sensores y que proporciona una presentación táctica que facilite esa toma de decisiones y no cabe duda que también hoy en día las comunicaciones punto punto y totalmente en tiempo real son absolutamente fundamentales entonces deberá llevar un sistema fiable de comunicaciones por satélite hay otras capacidades también derivadas del escenario como es la movilidad operacional que permite actuar a mil millas eso es lo que le hemos pedido al S80 larga permanencia en la zona gran discreción bajas firmas magnética acústica y de presión recordemos aquella cualidad más importante del submarino que es la discreción operar sin ser visto alta velocidad de tránsito hasta los ocho nudos y sensores para detección de minas y objetos y con esto llegamos a una plataforma yo creo que puntera silenciosa bien dotada en sensores y armas en cuanto a las características de la plataforma bueno ya se están comentando se están viendo y se seguirán viendo con los siguientes panelistas prefiero dejarles los detalles a ellos pero sí mencionar que el resultado de todo esto es un submarino oceánico de tamaño medio supone un salto con relación a los 70 que pasamos de una eslora de 67 y 1.600 toneladas a un desplazamiento en esos 80 de casi como se ve ahí de 3.000 toneladas en inmersión y 80 metros de eslora apto para contribuir a los cometidos que se le exige de acuerdo a la defensa nacional pero sí voy a hacer hincapié en el AIP en el motor independiente de aire desde el punto de vista operativo en concreto este motor con que contará el S80 no tiene precedente como ya se ha mencionado anteriormente en el mundo entero pues aunque existen AIP pero no un AIP de estas características y para un submarino de 3.000 toneladas no hay ninguno como este la mayor vulnerabilidad del submarino vuelvo al inicio de mis presentaciones es ser detectado yo me atrevo a afirmar que hoy en día con los medios aeronavales con que cuentan las marinas del mundo un submarino detectado es un submarino hundido y los submarinos convencionales se convierten en muy vulnerables cuando tienen que subir a profundidad de periscopio a ras de agua para asomar el snorke la inducción que entre aire y poder hacer carga de baterías a través de los diésel generadores el AIP del S80 basado en un sistema de pila de combustible donde el hidrógeno y el oxígeno se combinan para producir energía eléctrica permitirá cargar baterías en cualquier profundidad en cualquier profundidad mejorando la principal cualidad del submarino la discreción con ello se podrá permanecer hasta 15 días en patrulla sin necesidad de asomar la gaita para recarga de baterías con ello se reduce muchísimo el coeficiente de indiscreción del submarino y nos aproximamos a los nucleares cuya permanencia en el agua es ilimitada desde el punto de vista de la proporción de corriente eléctrica al submarino entremos en el sistema de combate y en el sistema de plataforma sistema de control de plataforma es otro tremendo salto de los submarinos y de las capacidades del S80 con respecto a la serie 70 y es sobre todo como digo su sistema integrado de control de plataforma y su sistema de combate integrado el sistema integrado de control de plataforma o SICP tiene comunalidad con el resto de los buques de la armada de nueva construcción que tenemos ahora en servicio y de los que vendrán de muy fácil manejo nos ha permitido que una dotación muy reducida de sólo 40 hombres recordemos que la serie 70 la gobiernan 65 hombres y a la mitad prácticamente de tonelaje sólo con 40 hombres se podrá gobernar de forma automática y de forma segura una plataforma en todas sus situaciones y el sistema de combate integrado o ICS permitirá integrar la información de todos los sensores acústicos sensores no acústicos del submarino así como la posibilidad del empleo de las armas está desarrollado conjuntamente por Lockheed Martin y Navantia Sistemas y consiste en la integración como he dicho de un núcleo de sistema de combate una suite sonar sensores redes control de las armas de esta forma se consigue lo que queremos una rápida respuesta al enfrentamiento si se me permite la simpleza yo diría que tanto en el control de la plataforma de S80 como en el sistema de combate podemos decir que pasamos de un submarino analógico a un submarino totalmente digital los sensores los sensores son nuestros ojos son nuestros oídos son nuestro olfato cuando estamos sumergidos empezando por los periscopios hay que mencionar que tienen unas capacidades que superan ampliamente la serie 70 están integrados en el sistema de combate totalmente no como ahora los tenemos en la serie 70 el de ataque es un periscopio penetrante tiene carenado hidrodinámico supresor de estela cámara IR cámara televisión con intensificador de luz y cámara fotográfica el de observación es un periscopio optrónico algo novedoso en la armada no penetrante tiene receptor AIS VHF SM GPS cámara de visión térmica y cámara intensificada de imagen en fin tiene prácticamente de todo o tiene de todo así como un telemetro láser también para poder medir distancias hasta los 10.000 metros su nuevo radar ARIES de baja probabilidad de interceptación transmite con muy baja potencia y nos permitirá básicamente ver sin ser vistos en cuanto al equipo de guerra electrónica por su confidencialidad no voy a dar muchos detalles pero sí quiero destacar que supone un salto apreciable con respecto a las capacidades que tenemos hoy en día Sensores acústicos este es otro de los puntos fuertes del S80 la capacidad de escucha con un conjunto de sonares de la empresa Locking Martin y SAE Sociedad Española Acústica Submarina convierte el S80 en un submarino de grandes prestaciones en guerra submarina en guerra de superficie los equipos de detección comprenden un sonar de casco un sonar de flanco que no hemos tenido hasta ahora un sonar de detección de obstáculos y de minas y un sonar remolcado en fin cosas muy novedosas en la serie 70 hay que tener en cuenta que el sonar es el sensor más importante del submarino y el que va a permitir detectar seguir obtener solución de fuego sobre el enemigo también será un apoyo para la seguridad en la navegación y vital en las maniobras de subida a cuarta periscópica las armas pasando a las armas el S80 dispondrá como ya se ha mencionado de misiles Sub Harpoon misiles de ataque a buque de superficie y limitada capacidad de ataque a tierra además podrá disponer de misiles Tomahawk de ataque a tierra cuando España adquiera esta capacidad puesto que está diseñado para llevarlos a bordo y poder lanzarlos en cuanto a los torpedos es el arma clásica del submarino la mejora en capacidades del nuevo torpedo alemán de M2A4 es evidente por sus mayores prestaciones en alcance en velocidad transmisión de datos entre el torpedo y el submarino durante la carrera y posibilidad de filo guiar hasta seis torpedos simultáneamente y de forma similar a los 70 el 80 dispondrá de capacidad de minado ofensivo con la nueva minea nueva mina minera para terminar yo me gustaría recalcar que la incorporación del S80 supondrá un tremendo salto en capacidades especialmente en la obtención y explotación de inteligencia a nivel operacional y táctico lo que nos va a suponer supondrá para la armada es seguir contando con una flota equilibrada que pueda asegurar el control del mar para tener una armada equilibrada una nación debe disponer de un arma submarina moderna y adiestrada que pueda operar con discreción cerca de la costa enemiga y que se pueda enfrentar a la amenaza con superioridad en sensores y armas así como comunicaciones discretas fiables rápidas que le permitan informar a otra fuerza en tiempo real el amar para dar apoyo en cualquier escenario el S80 cumplirá con todo esto gracias a su novedoso sistema de propulsión independiente de aire a la mejora en las capacidades de sus sensores y armas y sobre todo a un sistema de combate integrado integrando todos los equipos que va a facilitar y acelerar todos los procesos de decisión a vuelvo en el seno de la armada esperamos con ilusión la verdad la llegada del S80 la puesta a flote algo que corresponde al equipazo de Navantia de que forma parte Germán y en el que confiamos profundamente muchas gracias a todos por su atención muchas gracias comandante y bueno muy interesantes las infografías que están publicando todos nuestros ponentes yo cuando vuelva a visionar este webinario pienso hacer pantallazos para extraer una gran cantidad de información muy interesante que se está vertiendo aquí bueno hacer posible un submarino de estas características que acabamos de conocer ha requerido un reto tecnológico sin precedentes del que nos va a hablar el capitán de navío Javier del Corral que les recuerdo que es el jefe de programas del S80 de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio ¿cómo ha sido ese reto tecnológico comandante? muy bien bueno en primer lugar tengo que comentar que bueno voy a repasar efectivamente alguna de esas principales tecnologías y que muchas de ellas pues ya han sido comentadas pero bueno creo que conviene pasar aunque sea rápidamente por ellas aunque sea repetirlo pero creo que es interesante y lo voy a hacer así bien vamos a echar un vistazo a algunos de los principales retos tecnológicos incorporados por el submarino S80 no voy a entrar ahora en el detalle de cada uno de los que estoy presentando en pantalla algunos los voy a comentar a continuación bien el submarino va a contar con diversas tecnologías que se encuentran actualmente en el estado del arte son los sensores el sistema de combate el sistema de armas el control de la plataforma el gobierno de navegación etcétera aunque como ya se ha comentado y se volverá a comentar el elemento diferenciador respecto a otros pues va a ser la tecnología IT de generación de energía eléctrica bajo el agua bueno lo primero destacar pues lo que tenemos puesto aquí en esta pantalla que llamamos proyecto y diseño pues por supuesto el proyecto y diseño es la primera vez como ya hemos comentado también España concretamente Navantia pues se enfrenta al diseño en solitario de un submarino moderno a continuación también destacar pues la dotación reducida el elevado nivel de automatización y de integración de todos los sistemas del submarino permite emplearlo con una dotación muy reducida de acuerdo a los requisitos que teníamos del estado mayor de la armada como ha comentado antes el comandante cuerda pues es un submarino de mucho mayor desplazamiento que la serie 70 y sin embargo la dotación es casi la misma finalmente comentar bueno pues el sistema de lanzamiento de armas que es un sistema que emplea agua a presión y no como se hacía anteriormente que era mediante un atacador físico esto lo que permite es el empleo de todo tipo de armas dado que al no utilizar un atacador físico que las golpee pues no van a sufrir nada el sistema integrado de control de plataforma es un desarrollo completamente nacional de navantes sistemas lleva ya años funcionando en buques de superficie fragatas F100 LHD Juan Carlos I buques de acción marítima etcétera pero que aún no se ha incorporado a un submarino no hay que olvidar que un submarino tiene unos requerimientos de seguridad muy superiores a un buque de superficie es un sistema que básicamente dispone de sensores y actuadores en todos los equipos lo cual permite que la dotación los controle y los vigile de forma remota sistemas pues todo el sistema de gobierno la propulsión la planta eléctrica la distribución eléctrica másteres y periscopios etcétera esto implica pues esto implica básicamente dos ventajas principales una la posibilidad de llevar las cámaras de propulsión unidades auxiliares desasistidas y en segundo lugar lo que ya hemos comentado antes la posibilidad de utilizar el submarino con menor dotación a continuación vemos una pequeña representación de cómo quedan estas consolas del SICP del sistema de control de plataforma en la cámara de mando y control tenemos a mano derecha una que estará permanentemente dedicada al gobierno del submarino y en la parte izquierda vemos otras dos que llevarán dos operadores en las cuales se podrán cambiar las pantallas en un momento dado la pantalla de propulsión o la pantalla de generación o distribución eléctrica o la pantalla de auxiliares etcétera vamos a ver un poco cómo son estas pantallas este será el aspecto que van a ir teniendo esto está ahora mismo en desarrollo y por supuesto lo que se está haciendo es coordinar con la necesidad de la dotación lo que a ellos les va a interesar presentar donde a ellos les va a interesar actuar etcétera etcétera en cuanto al sistema de combate bueno simplemente dar una idea de la complejidad de este sistema y del grado de integración ya en todos estos apartados ha entrado en detalle mi predecesor simplemente comentar bueno pues en la parte izquierda en la columna de la izquierda vemos arriba los sensores de superficie a continuación los sensores de navegación y a continuación el sistema integrado de comunicaciones tanto por satélite como sistema link etcétera en la parte en la columna de la derecha tenemos los sensores de superficie perdón sistema de control y gobierno las contramedidas acústicas magnéticas etcétera y el sistema de control de las armas junto con las armas para las que está preparado este submarino que ya se ha comentado anteriormente también y finalmente la parte central vemos en la parte inferior la suite sonar sobre la que también se ha hecho ya hincapié con los distintos sensores y el sistema de integración y el control de estos sonares de forma que lo que se presenta al operador es una única señal a no ser que el propio operador quiera ver independientemente cada uno de los distintos sensores y finalmente en la parte superior vemos el núcleo integrado del sistema de combate el cerebro de todo ello que es casi completamente de desarrollo nacional aquí podemos ver que el porcentaje de suministro nacional del sistema de combate es muy elemento bueno esto ya lo hemos comentado antes lo voy a pasar muy rápido el elemento más diferenciador es la propulsión independiente del aire el sistema IP la razón de ser de un submarino es navegar en inmersión para conseguir indiscreción en estas condiciones lo que se utiliza es la batería para suministrar energía lo que hace que el submarino sea muy silencioso y además le permite navegar en inmersión pero estas baterías hay que recargarlas para lo cual hay que poner en marcha los diéseles generadores que a su vez necesitan aire lo cual obliga a subir a cota snorkel que es cuando el submarino es realmente vulnerado el IP que nos proporciona pues nos proporciona la posibilidad de cargar estas baterías sin tener que subir a cota snorkel esto que implica pues que si un submarino convencional se puede mantener en cota profunda entre dos y cuatro días el S80 podrá estar hasta dos semanas es un salto muy importante pero este programa no contempla solo la construcción de cuatro submarinos ya están en funcionamiento los dos simuladores el simulador de plataforma y el simulador táctico que reproducen con toda fidelidad los puestos de la cámara de mando y control tanto el de plataforma como los del sistema y permiten como podemos ver arriba a la izquierda simular incluso los movimientos del submarino se trata de dos herramientas muy valiosas que como digo ya están en funcionamiento ya se están utilizando tanto para adiestramiento en su momento serán para adiestramiento de alumnos de la escuela de submarinos para adiestramiento de dotaciones y un empleo que se está empezando a darle ahora que va a ser la validación de los procedimientos operativos que se utilizarán en el submarino además tenemos los llamados LBTS son las siglas en inglés de instalaciones de prueba en tierra que actualmente pues hay una en Cartagena para el AIP que es lo que llamamos el IPS3 instalaciones de prueba de la sección 3 que es en la que va instalado el sistema de AIP hay otra también en Cartagena para el sistema de control de plataforma que vemos abajo a la izquierda y finalmente en San Fernando Cádiz la del sistema de combate el núcleo integrado de sistema de combate en estas instalaciones se replica todo el software que va a volver incluidas todas las consolas de forma que antes de incorporar alguna mejora al software o antes de hacer alguna actualización se carga en el LBTS correspondiente se hacen todas las pruebas necesarias de forma que sepamos que la carga a bordo es segura y a continuación lo implementamos a bordo ya con toda la seguridad permiten también reproducir la circunstancia en que se ha producido un fallo de forma que este fallo pueda ser investigado además el adiestramiento de dotaciones va a verse complementado con el NOTS el sistema de adiestramiento de operadores de Navantia se trata de un conjunto de lecciones de cursos de ejercicios prácticos para adiestrar al operador de consola esto permite recrear situaciones prácticamente idénticas al sistema real con distintos grados de libertad así como ajustar la dificultad del entrenamiento y realizar un seguimiento de la evolución del operador a través del control y del registro de diferentes parámetros y finalmente pues comentar que al submarino S80 se le han incorporado los mismos requisitos de ciberseguridad que a las fragatas F101 actualmente estamos en el proceso de implementar esta capacidad de forma que ya el primer submarino el S81 salga con esta capacidad implementada de forma que todos los sistemas y todas las redes del submarino se encuentren protegidos frente a un ciberata y de esta forma creo que he dado un pequeño repaso a todos estos sistemas de alta tecnología y finalizó mi segundo entorno muchas gracias muchas gracias comandante muchísimas gracias bueno el resultado de todo lo visto es que consideramos el submarino más moderno del mundo nos lo va a explicar el director de ingeniería de la astillera de Cartagena Germán Romero Germán lo que quiero preguntarte es que procesos y que capacidades ha desarrollado Navantia en torno a este programa para poder sacar adelante un buque tan avanzado muchas gracias Ginés de nuevo realmente los ponentes mis compañeros los ponentes el comandante cuerda y el comandante corral me lo han puesto francamente difícil porque han repasado de manera exhaustiva todo lo que este submarino va a suponer tanto para la armada como a nivel industrial y en comparación con lo que disponíamos hasta la fecha voy a intentar en cualquier caso fijarme en verlo desde una perspectiva desde Navantia perspectiva más industrial y de los retos que ha supuesto para nosotros que supone y el desarrollo de capacidades que han acompañado a esta nueva arma submarina que serán los S80 recordar como antes decía el comandante del corral Navantia adquiere el rol de autoridad de diseño con los S80 y es algo que va a mantener es un reto que hay que mantener hasta el final de la vida operativa de estos submarinos al mismo tiempo supone una perdón una oportunidad para para ofrecer nuestro producto y versiones adaptadas al mercado internacional en relación con esas capacidades clave que necesitamos desarrollar que hemos necesitado desarrollar y que ahora disponemos para afrontar este programa y los venideros estas capacidades van en el entorno van en torno tanto a infraestructuras físicas digitales el producto en sí los sistemas la capacidad de diseño y por supuesto los procesos que ya mencionaba también en mi primera mi primera ponencia voy a empezar por por una de las capacidades relacionada con la infraestructura física y y es la capacidad que que ha adquirido este este astillero que ha adquirido Navantia para el diseño y construcción de casco resistente de submarinos las inversiones como puede verse en la en la imagen han sido notables y y no solo lo fueron sino que siguen siéndolo y vendrán nuevas incorporaciones nuevos equipos alineados con la estrategia de la compañía en transformación digital la capacidad en diseño en conocimiento de materiales en conocimiento de soldadura por supuesto de nuestros expertos soldadores de nuestros especialistas en fabricación de casco resistente es algo tremendamente relevante y que y que ha sido bien valorado tanto por nuestro cliente como como por parte de nuestros colaboradores la US Navy y Electric Boat y de la fortaleza del del casco resistente de la resistencia paso ahora al cerebro del submarino ya mencionaba antes tanto el comandante cuerda como el corral la potencia el cambio que suponen los sistemas integrados que tendrá este submarino pero Navante ha sido quien ha desarrollado tanto sistema de plataforma como sistema de control de plataforma sistema integrado de control de comunicaciones y ha sido quien ha diseñado el núcleo integrado del sistema de combate que es un complejo sistema de mando y control donde se integran los sensores acústicos y las direcciones de lanzamiento de torpedos y minas para la integración para el desarrollo de sensores e integración Navante ha contado con la colaboración de tanto de la empresa española SAES como de Lockheed Martin también han sido desarrollos de Navante con sus socios Indra y SAES los simuladores tácticos y de plataforma que permitirán el adiestramiento de dotaciones y simulación de entornos operativos como comentaba el comandante del corral otra de las capacidades clave de este submarino es nuestro sistema IP nuestro sistema BEST como hemos bautizado este sistema es rompedor en el mercado internacional supone superar el reto del reformado de biotanol y nos pone a la vanguardia de los sistemas AIP en el mercado de submarinos es un sistema que dotará al submarino de gran autonomía en inmersión está diseñado para digamos una mínima mínimo mantenimiento de componentes principales entre grandes arenas es operable a toda cota como ya se ha dicho y tiene una disponibilidad de sus combustibles tanto el biotanol como el oxígeno muy alta alrededor de todo el mundo al mismo tiempo por el tipo de combustibles usados y la no disponibilidad a bordo de hidrógeno como existen otros submarinos digamos que generamos a través de ese reformado la gestión de estos combustibles es mucho más segura que en otros buques pero no solo es el sistema AIP como veíamos ya en el sistema de combate son las instalaciones que se crean alrededor del sistema AIP el LBTS del que disponemos unas instalaciones de prueba únicas para probar equipos por separado integrados en la sección 3 real del submarino y con capacidad de simular el entorno operativo todo esto puede hacerlo un equipo de ingeniería y de pruebas que ha adquirido un know-how a lo largo de estos años y que tiene lecciones aprendidas sobre integración del sistema esta instalación de tierra este LBTS de la AIP servirá a sí mismo para resolver averías que se puedan producir durante el ciclo de vida de los submarinos adiestrar a las dotaciones dar soporte ante esas incidencias eventuales que pueda tener nuestro cliente y por otra parte hemos visto infraestructura física hemos visto sistemas clave otra parte fundamental en el proyecto de la infraestructura digital ha sido necesario la integración de una serie de plataformas básicas para la gestión y el diseño en las que están sostenidas tanto la maqueta digital el modelo 3D con todos sus componentes los atributos que lo definen y al mismo tiempo está ligada toda la documentación tanto de diseño como para el mantenimiento además esta plataforma esta infraestructura sirve para lanzar la publicación del diseño que llegará a través de las órdenes de fabricación a los talleres anclada a esta infraestructura digital están las capacidades de diseño en particular de cálculo y de simulación que Navantia ha generado tanto a través de programas desarrollados ad hoc como la verificación de herramientas comerciales para propósitos específicos a través de diversos proyectos también anclados a esta infraestructura digital se encuentran los procesos que ya mencionábamos anteriormente en la presentación la ingeniería de sistemas los requisitos la gestión de los mismos y el control de la configuración como parte fundamental del diseño y del ciclo de vida de los submarinos por último en relación a los procesos y ni mucho menos menos importante sino vital es los procesos relacionados con safety y certificación Navantia viene aplicando en sus buques políticas de safety y si cabe con mayor énfasis en el submarino añadiendo planes específicos para el tratamiento de software crítico y de elementos fly by wire esto se complementa con el programa de certificación de submarinos de la armada española un programa sin precedentes en la armada y con muy pocos referentes a nivel de otros diseñadores de submarinos y que servirá para certificar la operación segura del S80 es un programa que se basa en el en el sub-safe de la US Navy y revisados sistemas herramientas infraestructura digital y física no es menos importante hablar de las personas del capital humano que está detrás de todos estos procesos y de todos y de todo este desarrollo del S80 un personal digamos que ha adquirido una experiencia ya de más de 20 años en el diseño de submarinos diseño y construcción de submarinos y que tiene una ilusión tremenda que tenemos una ilusión tremenda por ver culminar este proyecto en muy corto plazo todo esto ha servido para para crear un lo que llamamos un ecosistema industrial único en el que se conjugan tanto las capacidades de diseño propias como de toda la industria que colabora con nosotros a nivel de ingeniería de construcción y del resto de áreas que son necesarias para el desarrollo del submarino la cadena de suministro y por supuesto el soporte tecnológico tanto nacional e internacional de centros tecnológicos de excelencia y de universidades todos ellos digamos se desarrollan entonces en torno a esos procesos vitales mencionados como son el safety la configuración y la ingeniería de sistemas y todo esto vinculando al comienzo de la presentación cuando hablamos del rol de autoridad técnica que asume Navantia es fundamental para que durante todo el ciclo operativo de los submarinos podamos disfrutar de una imagen de un arma submarina que es vital para la seguridad nacional y quisiera terminar diciendo que para el sostenimiento de este arma submarina española es esencial la consolidación de la capacidad de diseño de Navantia y del ecosistema industrial construido que bueno que tantas dificultades hemos tenido que superar y que tanto ha contribuido al desarrollo con éxito de este programa y con esto Ginés muchas gracias termino muchas gracias Germán en todo caso quédate quédate un momento porque bueno entramos ahora en el bloque de preguntas para responderlas pido también que por favor nos acompañen nuestros otros dos ponentes el capitán de Navío Javier del Corral que es el jefe del programa del S80 en el ministerio y el capitán de Navío Alejandro Cuerda jefe de la sección de submarinos de la Armada y a los que ya veo por aquí en todo caso la primera pregunta me gustaría formularse a Germán la fórmula José María Treviño creo que como director de ingeniería del hostillero pues nos puedes hablar un poco de ello él comenta que bueno estamos diciendo que el S80 es el mejor submarino del mundo cuando nos recuerda que todavía no se ha votado y por contra hay otros totalmente operativos como los U212 o U214 alemanes el Rácula francés comenta él algún otro japonés algún otro ruso estos están navegando y plenamente operativos ¿en qué nos basamos cuando decimos que este es más el mejor submarino del mundo? Pues sí el submarino debemos tener en cuenta que efectivamente hay diferentes clases de submarinos operando a nivel internacional cuando antes hablaba de y distinguía los submarinos nucleares de los convencionales de los que llevan IP de los que no lo llevan nadie podrá dudar de que este es el único submarino en construcción muy avanzada a punto de la puesta de 3.000 toneladas y con estas capacidades por una parte el submarino de los 512 de los 514 alemanes con una capacidad de sistema de combate que no es el submarino supera con una capacidad de lanzamiento de la tierra que se pone en un sistema IP de nuestros submarinos que verá digamos el sistema más seguro donde reconoce el granol en lugar de llegar a bordo de hidrógenos metálicos un momento un segundo creo que tenemos algún problema con el sonido lo que podemos hacer lo siguiente a los demás ponentes cerrar el micrófono no el vídeo cerrar el micrófono y abrir el micrófono únicamente cuando les preguntemos porque creo que tiene que ver con eso yo también lo voy a cerrar y por favor Germán retoma retoma tu respuesta Muy bien decía que en comparación con los submarinos alemanes destacaría dos cosas fundamentalmente por un lado el incremento de capacidades a nivel de misiones y en particular de la capacidad de lanzamiento de misiles de ataque a tierra que los alemanes no tienen y por supuesto digamos que dispondremos de una IP de tercera generación que mejora las prestaciones de los que actualmente están operativos y en particular del alemán además una gestión de combustibles que se hace de una manera que supone mayor seguridad para la dotación a bordo por otra parte se mencionaban submarinos japoneses los submarinos japoneses tienen un tonelaje un tamaño notablemente superior al de los S80 sin duda es un fantástico diseño digamos que ya tiene varias unidades en funcionamiento y por último se mencionaba también el barracuda el barracuda nuclear ya con eso noto la diferencia y el no nuclear que se está desarrollando para Australia aún no tenemos muchas noticias en Australia todo lo que llega sobre el barracuda no nuclear pues son retrasos y dificultades como todos los diseñadores de submarinos por otra parte enfrentamos en esta carrera tan compleja Gracias la siguiente cuestión va para el comandante del Corral y la formulan varias personas por ejemplo Gerardo Señorans y Luis Menéndez comentan bueno si va a ser suficiente estas cuatro unidades de la clase o no sería lo apropiado seis u ocho submarinos y si hay posibilidades de que eso acabe ocurriendo y que aumente la serie hasta esa cantidad bueno en realidad obviamente esta pregunta es más para el Estado Mayor de la Armada que es el que define las necesidades que tiene la Armada para cumplir con las misiones que tiene encomendadas nosotros nos dicen cuatro y vamos a cuatro si nos dicen más no sé si Alejandro quieres intervenir habrá sin micrófono Alejandro si no sé se me oye no si si vale si bueno hay que recordar que la orden de ejecución del programa más ochenta efectivamente contempla la entrega de cuatro unidades cuatro submarinos y dos simuladores por el momento este es el número con que contará la Armada no obstante no es descartable que en un futuro si se dan las circunstancias adecuadas se logre poder aumentar el número de submarinos incluso con una segunda serie de una versión mejorada hemos de recordar que en los años treinta como yo mostraba en la pantalla llegamos a tener dieciséis submarinos en servicio en la Armada Española ello proporcionaría a la Armada un aumento en el número de submarinos una mayor capacidad de despliegue de plataformas y por tanto mayor capacidad para poder operar en escenarios internacionales de proyección en el exterior contribuyendo pues a la condición marítima de España ese es el interés de la Armada Española pero todo esto tiene que buscar el equilibrio y el adecuado encaje en las circunstancias y en la situación en la que nos encontramos en estos momentos en España disponer de un arma submarina moderna equilibrada es un continuo además debería ser un continuo reto para la industria nacional que no cabe duda que van de la mano la defensa de la industria nacional y después de tantos sinsabores además en esto ya para terminar de contestar si se me permite en pos de adquirir esta autonomía que estamos buscando autonomía en el diseño de submarinos españoles parece lógico parecería lógico darle continuidad a esta capacidad preservando pues la experiencia que se ha adquirido Navantia pues todos alrededor lo que invita a continuar pues con o bien con un aumento de submarinos o con una segunda serie de submarinos S80 mejorada se me escuchó si si perfectamente le decía que también nos preguntan desde Brasil nos lo pregunta Walter Andrade cuáles son las similitudes de este programa con el brasileño que también se está desarrollando a día de hoy bueno el submarino brasileño que ahora mismo está ya iniciando sus pruebas sus pruebas de puerto es un submarino que está basado en el proyecto que bien conocen Navantia en el proyecto Scorpen está basado yo creo que España con esto hemos dado un salto mayor en capacidades como yo decía antes buscando una autonomía o sea hay que buscar la similitud del brasileño con el Scorpen no con el S80 que es un concepto más ambicioso y un poco diferente al que ha buscado Brasil de momento con este submarino si nosotros hubiéramos continuado con el proyecto Scorpen esto pues hubiéramos tenido un submarino más parecido a lo que tiene Brasil en estos momentos De acuerdo gracias bueno también para Germán pregunta Fernando Osarroy sobre el contrato que recientemente se ha firmado con Avengoa como tecnólogo y suministrador principal del sistema IP de la propulsión independiente del aire pregunta por el presupuesto manejado para este sistema por cada submarino o bien por los por los cuatro ¿qué es lo que puede costar finalmente este desarrollo? bueno yo en relación con el con el presupuesto del sistema tendrán que me voy a reservar esa 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 información efectivamente Avengoa es el quien con quien Navantia ha contratado después de la de la selección del del Ministerio de Defensa del sistema del del procesador de de bioetanol el sistema IP de Navantia digamos que sus valor de principales son el el procesador de el reformador de bioetanol perdón de Avengoa y la pila de combustible de de Colins Aerospace sin olvidar otros otros equipos del del sistema como el de eliminación de CO2 de una empresa nacional de de Bionet o el de o el de oxígeno líquido bueno le pregunto al comandante del del corral le derivo esta pregunta de Octavio Diez que es compañero periodista él nos habla de que se trata de un programa que se ha alargado mucho en el tiempo no puede esto plantear un peligro de que determinados sistemas que ya hace años que se fabricaron para este submarino hayan quedado obsoletos o no cuenten ahora con las mejores capacidades como para afirmar que este va a ser el mejor submarino convencional del mundo bien efectivamente esa es una consecuencia obvia de este de este agarramiento producido tenemos en marcha junto con Navantia desde la oficina del programa de la de GAM junto con Navantia un programa de gestión de obsolescencia en el cual vamos analizando cada uno de los equipos con su propio suministrador le vamos pidiendo un plan de análisis de obsolescencia para ir viendo si podemos quedarnos sin línea de producción que solución se puede adoptar si ir a una tecnología más moderna si hacer un acopio de repuestos si adquirir esa tecnología para dársela a un suministrador español tenemos un amplio abanico de soluciones efectivamente bueno pues esto además en realidad nos ha dado lugar nos ha dado pie a una mejora de este programa respecto a otros y es que este submarino va a salir con todos sus equipos estudiados desde el punto de vista de la obsolescencia no va a ocurrir como ocurre en otras unidades navales esto no ha habido que analizarlo y que después ha sido la propia armada el propio usuario el que se ha ido encontrando con estos problemas durante el ciclo de vida lo cual en este caso ha sido también una oportunidad de mejora este análisis de obsolescencia muchas gracias comandante me gustaría preguntarle al comandante cuerda que yo creo que esta pregunta va sobre todo para él si bueno si con la con la entrada en servicio de estos submarinos digamos que va a poder recuperar España la superioridad en el mar que tenía en la zona de Baleares etcétera y sobre todo habla del desarrollo que han tenido armadas en la zona como la de Argelia por ejemplo No gracias por la pregunta no cabe duda creo que esta contribución en salto de capacidades que va a suponer la entrada en servicio del S-80 y en concreto capacidades mejoradas como es que pasamos de un submarino eminentemente torpedero a un submarino lanzador de misiles esto es un tremendo salto en la historia de los submarinos que hemos tenido en servicio a lo largo de la armada nos pone un poco por así decirlo parejos a lo que tenemos en los vecinos del sur que van incrementando su capacidad en este sentido y entonces pues un poco estabiliza esa inestabilidad que ahora mismo se estaba produciendo con el incremento de lo que es el desarrollo de capacidades submarinas en lo que es en el norte de África en concreto pues Argelia y demás en todo ese entorno que es nuestro entorno natural de actuación bueno con esto terminamos este pequeño bloque de preguntas muchas gracias Germán muchas gracias comandante Cuerda muchas gracias comandante del Corral bueno con este nivel de ponentes ya lo han visto es fácil conseguir con un webinar de máximo interés como este resulte bien pero en todo caso vamos a completar con una pequeña intervención de la directora comercial y de desarrollo de negocio de Navantia Sofía Onrubia que es la persona encargada de darle vida a este buque en los mercados internacionales nuestros ponentes ya ahora se van a marchar va a aparecer con nosotros la directora comercial y de desarrollo de negocios de Navantia Sofía Onrubia que se va a conectar en un segundo y que tiene tres minutos para poner el broche de oro a estas ponencias adelante Sofía por favor muchísimas gracias Ginés por permitirme participar en este webinar que la verdad es que ha sido está resultando muy interesante se ha explicado además muy bien a lo largo de las intervenciones que este sumario S80 va a ser el sistema de armas más complejo que va a operar el Ministerio de Defensa español y supone un salto tecnológico realmente importante que además se va a incorporar yo creo que era un tema totalmente necesario a uno de nuestros activos más importantes y con más tradición como es el arma submarina hoy hemos contado con la presencia de algunas de las personas que son más relevantes en este programa y claves y bueno quiero aprovechar la oportunidad también para felicitarles por el excelente trabajo que están llevando a cabo con la consolidación del programa y bueno ya esperando además la entrega en breve del primer submarino y habiendo superado hitos tan relevantes como son el cierre del submarino o incluso la selección de la IP una reflexión que seguro que compartiréis como bien sabéis pues para para un país es absolutamente fundamental tener una industria de defensa propia fuerte que permita mantener la soberanía tecnológica e industrial eso te posibilita libertad de acción y además luego tiene un fuerte impacto en la economía y en el crecimiento pues realmente de ese tejido industrial tan necesario se ha visto también durante estos días con esta crisis que estamos atravesando con el COVID que además pues la dualidad de estas empresas de defensa pues también permiten tener una flexibilidad y un dinamismo para actuar en caso de necesidad que es muy relevante para un estado podemos decir yo creo con rotundidad que este programa en ese sentido va a suponer un gran avance en esta soberanía propia se han desarrollado tecnologías metodologías y capacidades que son estratégicas en el país y además nos van a ayudar de una manera muy clara a mejorar nuestro posicionamiento internacional ya se ha comentado antes varias veces que esto nos va a permitir este programa el sumarnos al selecto grupo de países que realmente tienen esta capacidad de diseñar y construir submarinos convencionales que es eso es vamos no sé si estáis viendo la relevancia que tiene realmente eso que es mucha no no solo Navantia en este programa ha tenido esta evolución tan extraordinaria de capacitación tecnológica pues en diseño y construcción y también con la participación de Navantia Sistemas que también ha dado un salto tecnológico importante sino que hay que destacar antes hemos visto algunas de las empresas españolas que han participado aparecían en una ficha pero si sumamos todas porque también muchas pequeñas empresas podemos decir que han participado más de 100 empresas españolas de 11 comunidades autónomas distintas ese tipo de programas tiene que servir pues para realmente impulsar toda nuestra industria de defensa nacional y que podamos luego pues competir internacionalmente ahora debemos entregar con éxito este primer submarino y tenemos pues dos retos importantes también por delante además de ese que no es poco que son por un lado antes se ha hablado un poco de eso el poner en marcha el nuevo modelo de sostenimiento que dé respuesta a las necesidades de la armada y además que garantice la seguridad de operación la eficiencia la optimización de costes y también ahí tenemos que intentar maximizar la participación de empresas españolas también ahí tenemos el reto de la transformación digital que tenemos que incorporar también a este modelo de sostenimiento todo esto nos va a permitir además mantener todo ese tejido industrial que hemos creado y el segundo reto y ya termino es el mercado de exportación este programa tiene que ser un éxito como fue el programa de las frágatas F100 que supuso también otro salto tecnológico muy importante en la compañía ya estamos participando en algún concurso internacional como es el de India muy relevante y esperamos traer ese retorno de la inversión a España teniendo también este éxito en el mercado internacional agradecer a a la armada y al ministro de defensa pues también la confianza que ha depositado en Avantia para este programa y bueno y a ti Ginés por permitirme participar también en este seminario tan interesante Sofía muchas gracias a ti y a esos retos que tú comentabas yo creo que nosotros le vamos a unir uno propio que es el organizar quizás sea interesante organizar una segunda parte de este webinario que da mucho de sí donde podíamos pues avanzar un poquito más en este programa tan destacado bueno gracias por haber estado con nosotros también le recordamos que para conocer algo más de este programa del submarinos 80 de recuerdo que IDS acaba de lanzar este monográfico que es posible adquirir a través del enlace habilitado en nuestra web de información infodefensa.com y por cierto que ya estamos trabajando en una siguiente publicación ampliada de este número dedicado al S80 que verá la luz dentro de unos meses tras la botadura del primer submarino de la serie lo que está previsto que ocurra a finales de este año o principios del próximo antes de despedirme muy rápido le recuerdo que dentro de dos semanas tendremos un nuevo seminario web sobre el que ya estamos trabajando y en el que vamos a dar un salto importante en cuanto al tema que vamos a tratar pero de momento espérense unos días porque recibirán cumplida información sobre el mismo ya verá como les interesa gracias a todos ha sido un placer hasta la próxima y Gracias.